Amigos y amigas, hemos escuchado y hemos visto las imágenes del meeting, jornada de protesta hoy día en las calles de Lima. Yo antes de comenzar el programa estuve viendo el noticiero de Canal N y durante 12 minutos Jessica Tapia se dedicó a hablar de las pintas en la base al monumento de Don José de San Martín. Carlos, ¿no has estado en la marcha? No estuve haciendo otras cosas. Bueno, es un milagro que dice que Tapia logra ver 12 minutos seguidos. Para que veas. Eso ya es significativo. Así es. Carlos, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es la coyuntura política nacional? Vamos a hablar sobre Venezuela también, pero ¿cómo estás viendo el escenario? Hoy día se anunció que Víctor Isla es el candidato a la presidencia del Congreso de Gana Perú y a los pocos minutos Alejandro Toledo dijo que no le gustaba el candidato Isla por su chavismo. ¿Cómo es el escenario? Antes que nada, justo hablamos sobre Víctor Isla. Claro, Víctor Isla era uno de los congresistas más ideologizados del primer periodo de nacionalismo, del 2006 al 2011. Llamaba la atención cómo, claro, mientras Humala toma una postura mucho más alejada de lo que uno podría llamar de izquierda. Isla siguió como parte del grupo. Eso es, digamos, un indicador de lo que es poco sólido ideológicamente que puede ser el partido nacionalista. Ahora, viendo el tema de coyuntura, al menos, digamos, tú me fuera, pero lo que da la impresión es de estar bastante entrampado. Es decir, ha pasado ya casi un año el gobierno de Humala y va a recordarse como casi el año de Conga. Eso por una parte. Por otra sí, es un presidente que se ha quedado casi con los apoyos, cada vez menos apoyo. Menos apoyo no me refiero a las encuestas que suele gustarle, concretamente, digamos, a la gente de la presidencia del Consejo de Ministros, que, digamos, trabajan empeñadamente para eso. Porque las encuestas dicen que la mano dura, que falta mano dura. No, y seguramente que tiene más de 50% de apoyo, pero la contraparte es, aunque no lo tiene, pero la contraparte es que, claro, no tiene esos, entre comillas, alegrías naturales que la izquierda inicialmente ha perdido, por otra parte, o digamos, tiene intención la relación con Perú posible. En buena cuenta, un sector importante que lo apoya, como son los llamados grupos de poder, lo apoyan y no los sostienen, pero, digamos, perfectamente, si Humala se quema, no van a meter la mano al fuego por él. Digamos, si Humala comete un error serio, ¿quién podría meter las manos al fuego por el presidente? Yo no encuentro a alguien. ¿Tú no crees que Álvaro Vargas Llosa va a venir a salvarlo si eso pasa? Bueno, pues, ahora sería casi el capaudaz salvando al presidente, ¿no? Digamos, por esa parte no hay un, digamos, a horas regallosas, digamos, pasada campaña, ¿quién convence? Sobre eso, ¿qué pasa si el gobierno pierde la presidencia del Congreso? Porque las declaraciones de Toledo criticando a Isla son una señal de que las cosas no van bien por ahí. ¿Qué puede pasar si se elige a Víctor Andrés García Belaúnde o a cualquier otro candidato de la oposición? O depende de quién sea, ¿no? Creo que Andrés García Belaúnde, a diferencia quizá de otras figuras que podrían estar en la presidencia del Congreso de parte de la, por decirlo de alguna manera, oposición. Es una persona mucho más, a pesar de sus rabietas, es una persona más sensata que otras, quizá que pueda servir como una, hasta una bisagra en buena cuenta. Pero una bisagra... Muy lejana. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el gobierno o hacia...? Entre ambos lados, es decir, si tú te imaginas a otra persona que no se habitó hecho en la presidencia del Congreso, no sé, digamos, no sé, diablo. No me imagino a Javier Descanseco en la presidencia del Congreso. No, digamos, a la justa se presenta el partido, ¿no? Pero no te imaginarías a alguien del APRA, por ejemplo. Pero digamos, dentro de toda esa gama que uno puede encontrar a García Belaúnde... ¿Podría llevar una buena relación con el Congreso? ¿O no sería un peligro ante una crisis política mayor? Bueno, no es dramático de por sí que pierdas el Congreso el primer año, ¿no? Eso ya es este... Por eso. Eso ni lo pasó, creo que ni a Belaúnde le ha pasado. Eso es... No, a Belaúnde le censuraban los ministros cada cuatro o cinco meses los sapristas, ¿no? Pero este gobierno usa como fusibles a sus primeros ministros, digamos. No necesita que los censuren. Se censuran solos, digamos. Sí, ahora, sería un escenario bastante complicado. Claro, yo, si bien es cierto que es uno de los escenarios posibles, también en buena cuenta es quizá arriesgado lanzar este... Ese tipo de... Sí, pero yo inicialmente, digamos, una hipotesis inicial era que Perú posible, o en este caso Alejandro Toledo, una persona que tiene como uno de los puntos preferentes del tema de estabilidad en general del régimen, podría tentar dar un apoyo extra, extender el apoyo al Partido Nacionalista o a Gana Perú en ese segundo año para mantener un poco todavía que las cosas no se escapen, ¿no? Que no se rebalse el agua de la olla. Pero claro, si pones a Víctor Luis, es casi una manera de decirlo, yo no me apoyes. Yo no sé cómo va a salir de eso, imagino que la salida más sensata para Gana Perú es poner a otra persona, aunque cuando Taro la sea un poco menos que un payaso, pero ¿para quién podría exponer? Creo que si no, alguien va a tener que hacer una negociación allí, ¿no? Si no... ¿Y Marisol Espinosa no hace una carta después de las críticas al primer ministro? Bueno, llama la atención por qué no la han puesto ahí, ¿no? Digamos, se asumía que una dualidad era por una parte entre Otárola y Marisol Espinosa. Víctor Luis ha estado muy cercano por ser el grupo de, digamos, de Poder de Palacio, ¿no? En negociaciones que han habido, Víctor Luis estaba presente junto con Freddy Otárola, pero bueno, las decisiones de ese tipo en el gobierno son en un comité muy, muy pequeño, ¿no? Bueno, ahora, pasemos al otro escenario, el Ejecutivo. Todavía no vamos a llegar a Venezuela, todavía tenemos un rato más. Uf, gracias. Ahí vamos a terminar. La situación del Poder Ejecutivo. Hace meses que se viene hablando de que Valdés se va, que Valdés lo cambian y Valdés sigue resistiendo como porfiado en su puesto, ¿no? Y siempre desafiante, confrontándose con Santos y con todos los que protesten. ¿Cómo ves tú al Ejecutivo en este momento? O sea, ¿realmente Valdés expresa lo que Humala quiere que se haga o Valdés se ha vuelto una ficha incómoda de la cual el presidente no se puede liberar? Pregunta es una personal, ¿no? ¿Qué está en la cabeza del presidente al mantener a Valdés allí? ¿Y qué cosa estaría detrás? Una lógica de él es el que me puede asegurar el orden en casa, pero no pareciera que termina de asegurarle el orden. O una cuestión de yo no quiero dar una imagen de derrota, ¿no? ¿Tú crees que ese es lo central? Me parece que algo de eso hay. No sé cuánto ni qué tan decisivo sea. Pero, ¿cómo explicas a un primer ministro que tiene en estos siete meses atrevido quizá más problemas que soluciones, ¿no? Y que en buena cuenta quizá el punto neurálgico por el que estuvo, que a él lo llevó allí, fue el tema Conga, digamos. La persona que pudo haber sido capaz de sacar adelante el proyecto Conga. Han pasado siete meses y no ha podido todavía. Pero, claro, en última instancia, quien puede removerlo, con la firma de un decreto, es el presidente. Y él, que es quien lo mantiene, digamos. En buena cuenta, Valdés puede meter la pata cada cinco minutos y hay alguien detrás que lo sustenta, que es el presidente de la república. ¿Pero no es un riesgo demasiado alto para el presidente seguir manteniéndolo? Yo creo que lo es. O sea, ¿no está perdiendo y no se está aislando cada vez más en Palacio el presidente con esta lógica? Yo creo que sí. Creo que es un error mantenerlo pegados para él, ¿no? Más allá de si no le simpatiza o no, Valdés, para él es un error porque ya está generándole un costo que le choca al presidente, que le choca al ejecutivo en general, ¿no? Una persona con otro corte en un escenario así, tan entrampado y tan complicado que casi no tiene salida posible, que la salida no va a ser por la fuerza. Una persona con un perfil distinto a Valdés vendría mucho mejor para el propio presidente de la república. Pero parecerse obstina en que al menos el primer ministro llegue el 28 de julio. Es una cosa entender qué está en la clase del presidente. Parecer en algunas cosas puede preferir obstinarse, por ejemplo, mantener al primer ministro a pesar del costo que le genere. Yo no sé si quiere, si sea consciente del costo que eso le genera. Lo más lamentable sería que en realidad diga o que me imagine que no, que no es un problema el primer ministro, ¿no? Digamos que es un problema de los otros. Lo otro también es que, claro, Valdés estaba porque en buena cuenta le hacía caso al presidente. Era alguien que le iba a hacer caso. Y a él y a la señora primera dama que también le mandó un saludo acá desde la mula. O sea, digamos, hacerle caso a ambos. Y que eso se va a mantener hasta el final. Y yo no sé quién puede asumir un cargo del primer ministro. Porque esa es la otra pregunta que mucha gente se hace. O sea, o que ella decide sacar a Valdés. Claro. Siempre va a haber gente dispuesta a ser primer ministro. Taro la aseguró que estaría feliz de primer ministro. Y hasta Isla estaría feliz. Pero la pregunta es, ¿va a encontrar el presidente a algún político que le acepte el encargo con el escaso margen de maniobra que pareciera tener el próximo primer ministro? Claro. ¿Cómo se logra eso? No sé. Tendría que estarían que le diga oye, dame este margen ni conversen. Pero una cosa es que lo conversen previamente y otra cosa es que es ser real. Al parecer todo es indicar que el presidente es una persona que no gusta de debatir decisiones. Prefiere más bien las directamente que otros ejecuten. Da esa impresión lo que ha trabajado con el director. Ahora, ¿cómo lees tú esta reaparición de Xiaomi Lerner, de Salomón Lerner, con este encargo presidencial para el tema de Paraguay? O sea, ¿qué es eso? Ahí es un gesto, es un saludo, es un acércate un poquito de nuevo. ¿Cómo lo ves? A ti te genera más dudas que a mí, creo. Lo has hecho con un escepticismo. Bueno, yo soy profundamente escéptico, digamos, por vocación. Claro. Por una parte, la relación Lerner-Mala, en buena cuenta, nunca se rompió. Nunca se rompió, ¿no? Sí, ¿no? Lerner es una persona, al parecer porque yo no lo conozco, una persona en este caso mucho más sensata que otras o mucho menos explosiva que puede mantener las relaciones personales a través del tiempo. Pero, digamos, este encargo en términos prácticos, salvo quizá ubicar a Salomón Lerner en algunas planas, bueno, en términos prácticos no va a ser no valorar nada en Paraguay, ¿no? Claro, por eso. Además, es un encargo, claro, no sé, más insólito, ¿no? Sí, digamos, es una, claro, es una comisión, digamos, la UNASUR es reciente, es una comisión de alto nivel que imagino que va, como siempre, a evaluar las cosas, a hacer un informe y cada una a su casa, porque ¿qué otra cosa puede hacer? No van a traer a Lugo de vuelta, no sé, imagino que visitará la Comebol, ¿no? Ahora, ¿tú no crees que esto exprese un acercamiento, que se exprese en el próximo gabinete, no a través de Salomón Lerner, pero sí a través de gente que puede estar cercana a él? ¿No habría esa posibilidad en el reino de lo posible, que en el Perú es anchísimo, vasto, ¿no? Bastísimo, perdón. Es curioso porque dentro del grupo de Lerner, un grupo de personas que están junto al Lerner de Ciudadanos por el Cambio, algunos decían claramente que volver no era una opción, otros decían que, bueno, si el presidente me enamora de nuevo, puede ser que los perros no hay una segunda oportunidad. Bueno, pero Lerner no solo tiene amigos en la izquierda, ¿no? Quizás, este... Claro, ya estás. También hay otras redes, este... Ya estás siendo más malicioso que yo, este, Torres, ¿no? Así es, escéptico y malicioso. Es otra posibilidad ahora, pero al menos Lerner hasta ahora, en los últimos años, en todo caso, ha respondido, ha jugado más en pared con... Orgánicamente a los ciudadanos. Con sus amigos pobres, ¿no? A los ciudadanos por el... A los confundidos por el cambio del presidente. Carlos, estuviste en Venezuela, lo anunciaste. Fuf. En Noticias C, le estamos esperando todavía una columna que no llega. La próxima semana va a ser la tienda. Y publicaste un artículo, un reportaje, en el que anunciabas, pues, este... Que probablemente Chávez pierda las elecciones, ¿no? Y yo no lo anunciaba. Bueno, no sé quién puso el titular, pero, bueno, me dicen que esto ha generado reacciones. Pero más allá de lo anecdótico, ¿no? Tú planteas ahí un cambio en la lógica de la oposición venezolana, que para mí es lo más interesante, digamos, de este tema, ¿no? Sí. Y además dices, es algo así como, la política regresa y desplaza esta lógica de sociedad civil, siempre indignada, ¿no? Este... Contra Chávez, ¿no? Y que tenía una actitud bastante antipolítica. Es... Entendí bien lo que... Sí, sí, sí. Este... ¿Tú crees que realmente esta nueva alianza que se ha hecho contra Chávez tiene posibilidades de derrotarlo o es un proyecto a mediano plazo, a largo plazo? Mira, si tú revisas las últimas elecciones en Venezuela, cada vez el margen de diferencia entre la oposición y el oficialismo se disminuye. En las últimas elecciones, las elecciones de los años 2010, la oposición obtuvo más votos, sumada, que el oficialismo, que el PSV. Sin embargo, igual del oficialismo obtuvo más, fue las elecciones congresales del año 2010. Sin embargo, igual del oficialismo obtuvo mayor cantidad de escaños, ¿no? Pero si tú sumabas, los votos eran casi 50-50. Y eso es una tendencia de 2007 en adelante. Desde el año 2006, en el cual Chávez gana largamente a Rosales por más de 20% de diferencia, en adelante, en los resultados electorales, la diferencia cada vez viene siendo menor. Se va reduciendo. Ahora, también es cierto que son elecciones, aunque son plebiscitarias, porque en Venezuela las elecciones son plebiscitarias, es decir, referéndum, municipales, todas son, estás a favor o en contra del gobierno. Igual ahora el candidato es Chávez. Y eso es, Chávez es uno de un capital político que excede al gobierno. Es una cosa que a veces de fuera no se nota. Pero hay gente que puede criticar al gobierno y no criticar al presidente. Que puede decirte, el gobierno falla aquí, aquí, acá, el círculo del presidente es así, 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 pero el presidente no tiene la culpa. Y es un grupo que no es una, dos, tres personas. Es un personaje significativo del electorado. Es un poco similar a otros grandes caudillos latinoamericanos, ¿no? Claro, y tú no, digamos, uno no... Estás pensando en Perón y en Argentina, ¿no? El peronismo era una suma de problemas, pero Perón es intocable. Claro, y tú encuentras a gente que ve a Chávez y grita y llora y se emociona. En el mítin de presentación de la candidatura a Chávez del 11 de junio, es más, conocían el paso de las arengas, ¿no? Viva el gobierno, viva la revolución. Viva a Chávez. Y el grito era mayor y la gente... Y cuando se acerca a Chávez y presidente... Hay toda una gama de motividad muy fuerte, ¿no? Que en buena cuenta también puede llevar a lo que uno llama el voto chavista duro, que está raro de 20%. El que se construyó sobre este Chávez que vemos hacia afuera, o el Chávez que se enfrentó, hacia afuera, digo, en su enfrentamiento con los Estados Unidos, o es este Chávez que se preocupó por los pobres de Venezuela. Tiene ambas, pero la división en Venezuela, aparte de, digamos, aparte de otros estadísticos que efectivamente reafirman lo que uno ve, pero muy visualmente, tiene un componente de clase. Muy fuerte, ¿no? Sí. Es decir, aunque los últimos años se ha venido disminuyendo, pero de manera tenue, la división de clases es una cuestión que le tenía Chávez en su discurso, que es un discurso que bien, que de populista pasó a más marxistón, ¿no? Pero manteniendo el glibaje de clase y que efectivamente tiene un correlato práctico en las votaciones, en las zonas, en los barrios, en la periferia de Caracas, la votación por Chávez era largamente superior, era mayoritaria, más del 80%, y en el este caraqueño, en las zonas ricas, la posición ganaba casi 95, 90%. Ahora, pero esto estaría cambiando, digamos. Claro, ahora, por una parte porque la diferencia con respecto a antes es menor, ha habido un desgaste y quizá podría negarme a decir que el segundo gobierno de Chávez ha tenido mucho más traspiés de lo que quizá él imaginó. No ha tenido los resultados que ha tenido el primer gobierno. En el primer gobierno ha tenido resultados sociales en los últimos dos años del primer gobierno impresionantes, que dieron un empuje muy fuerte. Pero que además es normal, porque siempre en el populismo, en los gobiernos populistas tienes un momento de pico y después se mantiene la legitimidad, pero va bajando, digamos. No puedes sostener. Pero me parece que además acá está vinculado, además, en, digamos, es que claro, uno puede muy fácil caer en la magia de la retórica socialista. Yo me considero socialista, así que también me considero socialista. También caes a veces. Me caigo, sí, me enamoro fácilmente. Pero paralelo a la retórica socialista que ha venido tomando el presidente Chávez, también ha habido, en paralelo, ineficiencia en el gasto público, filtraciones, casos de corrupción que empañan, en buena cuenta, ese capital que tenía en el primer gobierno, ¿no? Entonces, claro, no puede decir... En buena cuenta, si se ha radicalizado, sí, yo siento que se ha radicalizado comparado con los últimos años, verbalmente también. Pero esto ha bajado a raíz del cáncer. El cáncer lo que hace es que la cosa se vaya un poco más para atrás, ¿no? Chávez cambia las consignas, el patrio socialismo muerto lo esconde. Y Bustov da Prum, viviremos y venceremos, y ya no está tan pendiente de todo, ¿no? Ha terminado de elevar algunas cosas. O sea, pierde el control sobre ciertos aspectos. Sí, sobre algunas cosas, sí. Y también baja, al menos, su propia retórica. Al menos en ese momento, digamos, hasta ahora. No tiene el nivel de confrontación que tenía desde los inicios de 2011, ¿no? El cáncer empieza en mayo o junio. Claro, pero ahora ha dicho que ya está bien de salud. En todo caso, ya está dando las cadenas largas, ¿no? El otro, ya está hablando más de una hora, que él evitaba un poco hacerlo. Él ha reaparecido recién desde la ejecución de la campaña. En las anteriores semanas no se le veía mucho. Apareció una vez sentado y comenzó a especularse mucho de si el presidente podía o no podía caminar. Viene la ejecución y da un discurso parado de dos o tres horas. Y empezó, poco a poco, hoy empezando a salir. En el foro de Sao Paulo da un discurso también de tres horas, parado. Entonces, al parecer ya está volviendo a la forma. No está haciendo campaña como lo hace Enrique Capriles. 40 años tiene una mayor cantidad de desplazamientos. Y viendo a Capriles, ¿no? ¿Tú crees que realmente tiene posibilidades de derrotar a Chávez? ¿O esto, como te decía, es parte de algo que puede ser un proceso más largo? Yo he notado, conversando con gente en la calle, algo que en buena cuenta no refuerza, pero tiene, guarda correlato con lo que muestran algunas encuestas. Que es que hay un sector de personas que han venido votando por Chávez que dudan si iban a votar o no. Lo cual no quiere decir que vayan a votar por Capriles. Hay gente literalmente que dice, ¿vas a votar por quién? No lo sé. Yo voto por Chávez, pero me parece que no me gusta esto, esto, esto y lo otro del gobierno. Y por Capriles, no, por Capriles no voto. Entonces, lo que también ocurre en anteriores elecciones, ¿no? Que es que, por ejemplo, en el referéndum del año 2007, no pierde la propuesta de Chávez de cambiar la constitución porque haya gente del chavismo que haya votado en contra, sino porque la gente no fue a votar. Claro. Porque el voto no es obligatorio. Claro, la diferencia de acá de Perú. Exacto, eso ya marca una diferencia. Entonces, alguien que está descontento puede perfectamente no ir. Claro, es una suerte de castigo. Sí, y ¿sabes qué ha pasado antes con Capriles? Capriles se beneficia de ese voto de castigo en el año 2008. En el año 2008, Capriles, que era alcalde de Baruta, que vendría a ser una mezcla rara entre casi un surco enorme allá en Caracas, postula a la gobernación del Estado Miranda contra Diosdado Cabello, que venía a ser vicepresidente de la República y que ahora vendría a ser una especie de número 2 de Chávez, grumosamente. Y él era además gobernador. El Estado Miranda, así como tiene, zonas como Baruta, que digamos, de clase media-alta, también tiene a la vez, por ejemplo, el barrio de Petare. Es un barrio enorme de un millón de personas en el cual hacía un bastión de Chávez. En esa mezcla, en teoría, digamos, Cabello, que ya había ganado, tenía... Debía ser reelecto. Perdió. Y perdió en buena cuenta porque también hubo gente que votaba por Chávez, que decidió no ir a votar por Cabello, porque consideraban que había hecho una mala gestión. Entonces, Capriles gana en buena cuenta también. No solo porque hizo una buena campaña, sino también porque hubo gente que pudo haber votado por Cabello, pero prefirió no hacerlo. No digo que esto ocurra en esta situación, porque con Chávez está distinto. Chávez tiene un magnetismo que no tiene en otro tipo de personas. Pero es una posibilidad. Las encuestas hablan de una diferencia alrededor de 10%. Algunos dicen 5%, pero en general uno podría ubicarla en 10%. Las encuestas del propio oficialismo le dan de 25%. Pero, en todo caso, que Chávez está adelante, está adelante. Y que Chávez es un mejor candidato que Capriles, yo creo que es un mejor candidato que Capriles, en el sentido en que tú vas y que te puede convencer más uno que otro. Pero también es cierto que la oposición al estar unida tiene una mayor fuerza que antes, en las cuales a veces, por ejemplo, en el 2006, la acción democrática decidió no apoyar. Eso creo que marca una... Sí, estoy conectándome yo mismo. Sabotaje de la oposición. Marca una diferencia. Sí, creo que eso es el punto diferente de esta elección con la anterior. Pensaba que Isaac Capriles no es tan buen candidato como lo fue Manuel Rosales, pero un punto que tiene a su favor es la moderación. No busca confrontar. O sea, es un candidato diferente a lo que tienes como presidente, digamos. Eso por una parte. Por otra parte, si confrontas con Chávez, él lo más probable es que pierdas. Claro. Es decir, si va a atacar, entonces se le evita atacar, ataca muy sutilmente. También, en buena cuenta, su propia forma de captar ese chavismo descontento, ese votante que te mencionaba, que está dispuesto a no votar por Chávez quizá, pero que no quiere cruzar el Rubicón a votar por la oposición. Y que le reconoce algunos méritos a Chávez también. Claro. Y que le reconoce varios méritos. A diferencia de esta oposición más dura que... Exacto. Entonces, ¿cómo haces con...? Entonces, ¿cómo haces con...? Entonces, digamos, electoralmente es muy estratégico que evites confundir con eso. Por ejemplo, reconocen el valor de las misiones, que es la acción del otro gobierno. Entonces, misiones sí, pero hay que darle su marco legal. Eso es una estrategia electoral que, al parecer, le podría funcionar. Podría. Carlos, muchas gracias. Has escrito en tu Facebook hace tres horas la pinta del monumento a San Martín, se va con una mano de pintura, 15 muertos, no salen ni con todo el... Pulitón. Pulitón. Yo leí plumón. Pulitón de la tierra. Carlos, ¿a ti te parece una ofensa al libertador San Martín que se haya pintado la base del monumento? Porque no han pintado al monumento, ¿no? No han pintado al caballo ni a San Martín. ¿Te parece una cosa que ameritaba la reacción que se ha escuchado del ministro de Cultura, la alcaldesa y otras personas más? Y ese catapia, ¿no? Y ese catapia que... Y ese catapia creo que recién se ha enterado ya que existe el plazo de San Martín. Pero me parece excesivo, digamos, personalmente, es una pinta de monumento. Estás pintando a la base un monumento. Se puede salir con una mano de pintura, ¿no? Ahora, pero también me parece, aparte de eso, que no justifico el acto, sino que me parece que hacer eco de eso, me parece totalmente exagerado, también hay que hacer bastante torpe, por no decir débil, para hacer esa pinta en plena marcha, a sabiendas que te van a sacar que tienes una cámara al costado, porque además las muchachas que pintas salen con la cámara al costado, con una carta que dice, detenme, ¿no? En la época de tu generación era distinto, al menos se tapaban, ¿para qué hablas acá públicamente? No, además, en el 80 yo me acuerdo que la izquierda tuvo cinco mítines seguidos, el famoso mítin de Horacio Ceballos con el... Fusil de palo. Fusil de palo en mano, y en todos los mítines se pintó el monumento, pero claro, nadie veía quién era el que estaba pintando el monumento. Ya, porque no tienen que ver, ¿no? Pero claro, realmente es un poco exagerada la reacción. ¿Cuántas veces has visto tú que se ha pintado la base del monumento a San Martín? Bueno, yo lo he visto... Bastante. Como 40 veces el monumento se va a caer. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Bueno, vamos a seguir esperando el reinicio de tus colaboraciones en Noticias Acer. Y para terminar, una buena noticia. Aldo Santos, desde Cajamarca, perdón, desde Chiclayo, me acaba de informar que el fiscal dio la orden de liberar a los 38 detenidos el día de hoy en Chota, y que en algunos minutos estarían siendo liberados. Nos alegramos por eso porque había sido un acto más de estos actos de arbitrariedad sobre los que hemos hablado más temprano también con José Luis López. Y eso fue todo por hoy. Son 10 y 57. La próxima semana también tendremos un programa extenso sobre los temas que se tratan en este programa. Conflictos, la política y también, perdón, me olvidaba. Mañana todos están invitados a la derrama magisterial. Los familiares del caso Cantuta, que cumple 20 años, este caso histórico que llevó finalmente a la prisión, Alberto Fujimori, van a hacer un acto, un acto de memoria, de recordatorio de sus familiares. Y están todos invitados en la derrama magisterial. Me parece que es a las 6, 7 de la noche. Y ojalá que estén también ustedes acompañando a los familiares del caso Cantuta. Eso ha sido todo por hoy. Muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves en El Arriero. Nos saludan las clases.